Esto es la segunda B. La semana pasada contestaba una pregunta parecida, mereciendo yo creo que el equipo más, por lo menos el empate, no nos llevamos ningún punto ni la semana pasada ni esta. Y bueno, pues es la segunda B. Al final son detalles los que hacen que se decante el partido por un lado o por otro y en este caso ese buen balón de estrategia que nosotros no hemos sabido defenderlo ni atacarlo, me refiero en la estrategia, pues lo hemos pagado. Primera mitad muy valientes y teniendo buenas ocasiones, perdonando se puede decir. Sí, 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 como te digo creo que la primera parte de otra vez ha sido fabulosa del equipo, hemos sabido contrarrestar muy bien al rival y más en este difícil campo, creo que el equipo se ha adaptado perfectamente a la situación. Pero bueno, pues hemos tenido una ocasión clarísima que el portero de ellos ha desbaratado y si no marcas, pues bueno, pues tarde o temprano hay opciones de que el rival que tiene calidad te haga una ocasión. ¿A nivel físico se ha notado algo en los últimos minutos o lo has visto por ese lado de equilibrio? No, yo creo que ha estado bastante equilibrado la situación, lo que pasa que bueno, al final ya había jugadores cansados por supuesto, pero bueno, pero creo que por parte de ellos también había jugadores muy cansados. ¿En la estrategia sabíais que era fundamental en este campo? Sí, sí, lo teníamos clarísimo y sabíamos que teníamos que evitar todo tipo de faltas cercanas al área, pero bueno, pues en ese minuto, no sé qué minuto ha sido ya, luego 81, pues se han puesto un balón muy bueno y se ha llegado el partido ahí. ¿Estas dos derrotas pueden crear ya dudas en el equipo? ¿Cómo estáis de alguna forma? Bueno, estamos para que no, ¿no? Nosotros mañana tenemos que entrenar otra vez y tenemos que levantar al equipo porque el equipo pues está hundido porque bueno, pues que ve que puede y que no consigue puntos. Pero bueno, acabamos de empezar, hemos hecho dos muy buenos partidos entre dos muy buenos rivales y tenemos que seguir en esta línea trabajando e intentando convencer al jugador de que esta es la línea que quiere seguir. Sobre todo sensaciones, ¿no? Que el equipo da una buena sensación, lo que pasa es que lo que dice falta un poco matar arriba. Sí, 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 sabemos que bueno, pues arriba cuesta, ¿no? Cuesta todo, cuesta dinero, cuesta dinero tener un jugador gol y en ese caso, bueno, pues ahí es donde igual nuestro equipo es donde más carece, ¿no? En ese gol. Pero bueno, yo creo que con este trabajo, con esta intensidad y con esta actitud de los jugadores no perderemos tantos partidos, como hemos perdido ahora. Más un planteamiento muy valiente, ¿no? Que habéis hecho ya también, aquí habéis ido a buscar el partido desde el principio. Sí, sí, nosotros teníamos claro que después del partido otro día teníamos que ir a por la primera victoria de la temporada fuera de casa porque no podemos pensar solo en que ganemos en casa, ¿no? Y si no ganan, nuestro objetivo por supuesto es hacernos fuerte en casa, pero si no ganamos en casa y la semana siguiente ahí vas el partido. Y creo que el equipo, bueno, desde el minuto uno ha apretado muchísimo. Gracias. 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 Gracias.